Los carros son pájaros que puedes encontrar en África, en Asia... Estos animales se caracterizan sobre todo por los picos super impresionantes que tienen. Mira el pájaro. Que es grande porque tiene un buen tamaño, pero el pico sorprende. El pájaro tiene un pico de doble piso que se impresiona. Pero bueno, este pájaro lo que más sorprende más que el pico es la potencia del vuelo. ¿Qué ves el pájaro? No lo acabas de valorar. ¿Por qué? ¿Qué hace el animal? Saltitos y bolos cortos. Pero para mi algo espectacular me he preparado con uvas. Porque a las uvas le encantan las uvas. Le encantan las uvas. Al principio la que están pagando pues le encantan, ¿sabes? Y tengo una uva aquí en la mano con una uva grande. Yo cojo la uva, la delante lo más alto que pueda, y el pájaro va como un puente a pillarla. Y a veces la pillan, ¿eh? Y si la pillas es un aplauso, pero si a veces falla hay que estar atentos. Porque si falla, la uva cae... Y abajo hay que abrir la boca para cogerla. ¿No entendéis? ¡Qué cara ilusión! La uva es grande, pero hay que ser rápido. Si cae primero, cae la uva y el pájaro que apreaba detrás recuperarla. ¡Viva! 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 ¡Viva!